Quiero comentarles pues que es un segundo día de recuperación y hoy a las 3 de la tarde vamos a dar nuestros primeros pasos porque... Uchulú ha compartido con sus seguidores un emotivo momento tras someterse a una cirugía de reasignación de género. Hola, buenos días, acá reportándome. Después de la operación no pude agarrar mi celular o no porque la anestesia estaba fuerte. Y también estaba con la morfina y pues... A través de sus plataformas la artista expresó su inmensa felicidad por el éxito de la intervención manifestando que este paso ha sido uno de los más importantes en su vida. Y pues estoy contenta, estoy tranquila, estoy feliz por este nuevo cambio en mi vida, por este nuevo paso en mi vida. Y nada pues les comparto siempre esta nueva aventura, esta nueva... Este logro marca un hito en la vida de Uchulú, quien no ha dejado de compartir su proceso de transición con total transparencia y orgullo. Entré a las 2 de la tarde, dime a mí. 2 de la tarde y salí a qué hora, ¿por qué no me acuerdo ya de ahí? ¿Mamá? A las 7 de la noche. He salido a las 7 de la noche y pues me vinieron a dejar acá al cuarto. La influencer, reconocida por su carisma y sentido del humor, aprovechó este momento para agradecer a quienes la acompañaron en su camino y a los profesionales que hicieron posible la cirugía. Y a eso de las 10 de la noche, como que empecé a tomar un poquito más de conciencia, porque la anestesia ya estaba pasando. Su valentía y determinación han inspirado a miles de personas, consolidando su influencia no solo en el ámbito del entretenimiento, sino también en la lucha por los derechos y la visibilidad de la comunidad transgénero. Uchulú, con una sonrisa de satisfacción, hizo referencia al resultado de la operación y desató una ola de mensajes de apoyo y cariño por parte de sus fanáticos. Ya vi el resultado de mi operación, está bien bonita. Escribió en sus historias. La cirugía de reasignación de la Uchulú fue un tema de conversación en redes sociales desde el momento en que lo hizo público. Quiero decirles que desde hace aproximadamente nueve meses he tomado la decisión de hacerme una nueva operación. Y estoy hablando de la reasignación de eso. Y por eso también estamos por aquí, por tierras asiáticas. Y la señora Paquita es la que me ha acompañado en esta aventura. Desde el inicio, la influencer mantuvo a sus seguidores al tanto sobre su decisión y los pasos previos a la intervención. A través de sus historias, Uchulú compartió que tomó la decisión hace nueve meses y que el procedimiento se realizaría en Tailandia, un país reconocido por sus operaciones de este tipo. Y pues estoy contenta, estoy tranquila, estoy feliz por este nuevo cambio en mi vida, por este nuevo paso en mi vida. Y nada, pues les comparto siempre esta nueva aventura, esta nueva experiencia en mi vida. La Uchulú contó que ingresó al quirófano a las dos de la tarde y salió a las siete de la noche. Sin embargo, fue hasta las diez de la noche cuando empezó a despertar debido a los efectos de la anestesia. A las cinco de la mañana, la enfermera entró y me puso un antiinflamatorio y no sé qué más, vía, por acá por la vía. Y pues se me empezó a bajar el dolor, ahí recién pude dormir, dormí hasta las ocho de la mañana y hasta ahorita no tengo dolor. Así que todo está yendo súper bien, solo vamos a ver. Ha sido horrible. Es una de las operaciones más dolorosas que he tenido en mi vida, confesó en un video, donde también agradeció a sus seguidores por el apoyo constante. Es una de las operaciones más dolorosas que hice en mi vida. Pero estamos bien. Primera noche, estamos vivos. Y gracias por sus lindos mensajes, estoy leyendo toditos, toditos, toditos. Antes de emprender su viaje a Tailandia, Uchulú sorprendió a sus fans anunciando que se sometería a esta cirugía. Esto es algo nuevo en mi vida, realmente. No estoy asustada, ni tampoco estoy nerviosa. Solamente ando pensando y haciéndome muchas preguntas después de esta operación. ¿Qué va a suceder conmigo? ¿Cómo es? ¿Qué va a ser mi vida? ¿Cómo va a ser mi mentalidad? Etcétera. Y pues, nada, estoy preparada y lista. En varias publicaciones de Instagram, reveló que tras meses de reflexión, decidió dar este importante paso. Quiero comentarles que son los segundos días de recuperación y hoy a las 3 de la tarde vamos a dar nuestros primeros pasos porque la enfermera nos acaba de decir que tenemos que comenzar a caminar para que todo vaya súper bien. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Bray.